Hola, soy Patricia Reyes Espíndola y quiero platicar contigo, amigo de Naucalpan. Es un lugar que yo quiero mucho, tengo una escuela, tengo familia que vive en satélite, es un lugar muy cercano y por favor, vean las noticias que están en cuarto lugar de peligro. Cuídense, quédense en casa y si tienen que salir porque tengan que trabajar, pues salgan con todas las precauciones, con tapabocas, con guantes, pónganse una gorra, pónganse anteojos. Si te quieres y quieres a los demás, quédate en casa, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu estudiante, quédate en casa. Tú también amas de casa, un abrazo, quédate en casa.